Cumbia, cumbia, cumbia colombiana, Mario Mendoza, el de tu cumbia, ay, 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 un paje Chichaponza, esa cumbia Cerrado me acompa, pienso en mí, un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo, en medio del silencio, triste me ponga a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me sentan amigas al montón Pero en mis pensamientos, solo existen tus besos, soy esclavo de tu amor Ay amor, si está tuya, mi vida, porque me castiga, me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón traeré Mi razón, mi razón, mi razón traeré Mi razón de ser Nと思います Y me rompí, mucho ponte, niña, niña Ay, así, sí, ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!